¡Vamos! Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por conectarse nuevamente. Y en esta ocasión nos acompaña una persona que conoce mucho del medio local, la movida local desde los 90, los 2000 y actualmente nos referimos a nada más ni nada menos que Arturo Ríos, el duro Ríos como lo conocen muchos de sus amigos músicos y bueno, los seguidores también. ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes. Bien Peter, acá encantado de hacer esta entrevista contigo y bueno, acá en casa como todo el mundo. Como todo el mundo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por tu carrera. Mucha gente conoce tu trayectoria con la Liga del Sueño, pero quería que nos cuentes un poquito qué hay antes de la Liga del Sueño para Arturo Ríos. Antes de la Liga del Sueño hubo muchas bandas de garaje con amigos del barrio, cosas más pequeñas, ¿no? Mucho aprendizaje. Pero mi primera banda, digamos, a nivel profesional, vendría a ser la Liga del Sueño, ¿no? ¿Qué música escuchabas tú? Yo escuchaba de todo un poco. Arranqué con el rock. De ahí lo primero que me rompió la cabeza fue, recuerdo cuando muy niño, ACDC y Queen, que me volvieron loco porque mi papá era mucho de música clásica, ¿no? Beethoven, Chopin, Mozart. Y era inadmisible para mi papá escuchar otra cosa que eso, ¿no? Entonces cuando yo voy creciendo, gracias a un primo mío que era muy, muy rockero él, él me dice, mira, tienes que escuchar esto. Entonces me presenta ACDC, me presenta Queen, Kiss, que era una locura. Y ya después me empezó a llamar la atención un poco el tema del ritmo, de las baterías y, bueno, The Police, Stuart Copeland, me voló el cerebro y empecé a tratar de imitar sus ritmos, sus acentos y qué sé yo. Más o menos por ahí arranqué. ¿Y esas, tú tuviste formación musical, estudiaste o básicamente fue autodidacta? Primero, hice lo que pude por mi cuenta, ¿no? Cuando eres chico, estás vacilado. Yo me armé una batería de baldes de pintura, en serio, y lo curioso es que yo nunca había tocado una batería de verdad. No tenía idea cómo era esa cosa que sonaba, y de rato a rato sonaba, entonces, me decía, ¿cómo será eso? Entonces, en mi imaginación, corté una escoba, la parte de la paja, y la puse a un lado de la batería, y empecé a tocar esa paja, y esa paja sonaba como si fuese un hi-hat. Agarré una lata de panetón, le puse unos polos adentro, y esa era mi tarola. Y los tambores eran unos baldes de pintura, ¿no? Ahí armé mi primera batería, con eso aprendí todo lo que pude. De ahí, cuando entré a la liga, y bueno, pelo, me imagino que sabes, pero era un baterista... Claro, Narcosis, Miki González, Narcosis. Exactamente. Yo lo conocí a él, primero como el baterista de Miki González, de Narcosis, y qué sé yo, ¿no? Luego, por una casualidad, él era el cuñado del guitarrista de mi banda. Un día él, en mi pata, me pregunta, oye, ¿qué baterista local te vacila? ¿Qué baterista peruano, no? Y yo le digo, bueno, así la pelo madueño, ¿no? Y me dice, no te creo, es mi cuñado. Anda, no te creo, le digo. Así que, bueno, así fue como conocí a pelo. Y todavía pasaron dos o tres años más, quizás cuatro años, hasta que me lo encontré de casualidad caminando por Miraflores, y me dijo, estoy armando mi banda, necesito baterista. Y yo le dije, pero si tú eres baterista. O sea, me dice, no, ya no, ya no quiero tocar la batería, quiero cantar, estoy haciendo canciones, y bueno. Y ahí es que yo entro a lo que era ya, en verdad, la liga del sueño, ¿no? Y no tenían baterista ellos, tenían un cassette, tenían un cassette con ritmos que Pelo había grabado. Y bueno, Pelo, al ser baterista, se tomó el trabajo, digamos, de trabajar conmigo, digamos, cuando nos juntábamos, aparte de los ensayos de la banda, aparte nos juntábamos nosotros dos a repasar ritmos, y él me decía, toca esto así, toca esto así, y un poco que me transmitió sus conocimientos, cosa que valoro mucho hoy en día, ¿no? Que se ha tomado ese tiempo. Yo lo quiero mucho a Jorge, un saludo para Jorge. Así que, bueno, ese fue mi segundo aprendizaje. Y luego ya, a partir de eso, Pelo me recomienda que busque algún profesor, ¿no? Entonces busqué, tuve un par de profesores que me enseñaron técnicas ya un poco más rebuscadas, lectura, qué sé yo, ¿no? Básicamente eso. Tú entras a la Liga cuando están a punto de grabar al derecho y al revés, ¿verdad? Sí. En verdad como un año y medio, dos años antes, ¿ah? Lo que pasa es que los temas de la Liga tuvieron 800 versiones cada uno, y cuando yo escucho los temas por primera vez, yo dije, ¡Ah, ¿qué es esto? Dije, ¿no? O sea, no entendí nada. Era como rarísimo, era medio dark. Cuando fui al primer ensayo, eran Pelo, el chino Chao, JJ Castro, del aire, claro. Era Nati Barrios, también, que es hermana de Manolo, y ellos tenían como una onda así súper extraña, ¿no? Para mí en ese momento, yo era como un chivolo, yo soy dos o tres años menor que Pelo. Ahora no se nota mucho la diferencia, pero en ese momento, en ese momento yo estaba, por decirte, de 21, y él ya andaba por los 24. Entonces, en ese momento, sí, ahí sí se nota una diferencia. Aparte que venía de toda, pues, este, narcos y todo eso, había como que cierta ya experiencia, ¿no? Ciertos galones ganados. Exactamente. Además, él había tenido muchísimo recorrido, venía haciendo muchas giras con Miki, con Miki González, y yo, pues, estaba recién, pues, un pollito recién nacido saliendo al ruedo, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho con la liga, aprendí mucho con él, con todos los compañeros que pasaron por la liga también, y posteriormente yo también toqué con Miki, gracias a Pelo también. Así que ahí también hay un par de anécdotas que ahora te comento, que Miki nunca se olvidará en la vida. Entonces, tú llegas, ya estaba el chino, ya estaba el chino Chao, y ya estaba tomando forma lo que es a derecho o al revés, que si no me equivoco es 9.4, 9.5? Al derecho o al revés es 9.4. Nosotros sacamos los discos 9.4, 9.6, 9.8. Ah, ok, ok. En pares. ¿Y qué tal tu primera experiencia de grabación? Bien, bien. O sea, la primera experiencia, la verdad, fue mucho más de computadora. O sea, toda la experiencia básicamente fue en salas de ensayo para preparar los temas. Pero como nosotros teníamos, en esa época, pues no es como ahora. Ahora la gente puede grabar su disco en su cuarto, en su casa. En esa época tú alquilabas los estudios y te costaban, pues, realmente, no sé, 200, 300 dólares a la hora. Era una locura. Entonces, el primer disco, en su gran mayoría, es una máquina. Es una máquina basada en los arreglos de mi batería, obviamente, y de los arreglos que hacíamos en conjunto con toda la banda. Pero fue más eso, ¿no? Ahora, igual hubo una experiencia por el hecho de hacer un disco. El hecho de hacer un disco, la promoción respectiva, todo lo que eso conlleva. Y el disco tuvo aceptación, digamos, ¿no? O sea, era nuestra primera vez para todos, en realidad. Porque Pelo había sacado maquetas. Me parece, no había sacado un disco formalmente, salvo el de Mickey, ¿no? Que es más un disco de Mickey que un disco de Pelo. Exactamente. Es más un disco de Mickey, claro. Pero ahí empezaron los conciertos, que ya debe ser una experiencia para alguien de 21 años, ya meterse al ruedo y comenzar a ver a la gente y todo lo demás. Debe ser algo, me imagino. Sí, 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 sí. De hecho, me acuerdo que justo acá viene la anécdota que te comentaba hace un momento. Pelo era un baterista tan requerido en ese momento que se le empezaron a cruzar las fechas de Mickey González con otros artistas con los que él tocaba, ¿no? Entonces me dice, ¿tú me puedes reemplazar un par de shows con Mickey? Y yo, pues, yo era fan de Mickey. O sea, yo iba a sus shows como fan, me encantaba. Y Mickey en ese momento era el artista top, ¿no? Salía su cara por todos lados. Entonces, claro, para alguien de mi edad en ese momento era, wow, ya, ok, yo lo hago, ¿no? Entonces, pero Mickey no quería cambiar de baterista. Mickey prefería cancelar sus fechas que no tocar con pelo. Entonces, hasta que un día, en una fiesta de Halloween, en un local que se llamaba Juan Parra del Río en Barranco, yo voy como público, ¿no? Y tocaba Mickey. Y en pleno concierto, estaban todos disfrazados, me acuerdo que el pelo estaba pintado de payaso o algo así. En pleno show, yo estaba al lado del escenario, pelo me divisa y me hace así, ¿no? Ven, ven, ven. Y yo digo, ¿qué pasa, qué pasa? Y me dice, y me da los palos y me dice, toca tú, estoy que me meo, me dice. Y digo, ¿qué? Y agarró y se fue, y se fue. Y Mickey ni cuenta, Mickey seguía de espaldas mirando, de espaldas al baterista, ¿no? Mirando al público. Entonces, yo me siento y Mickey dice, bueno, y la siguiente canción es, este, me parece que fue Ponte tu vestido. Y yo me sabía los temas de Mickey al derecho y al revés. Apaga la redundancia. Apaga la redundancia. Entonces, con T4 arrancamos con la banda y Mickey empieza a cantar y en una de esas voltea, me queda mirando y la cara que puso de, ¿quién hiciste, huevón? O sea, ¿qué pasó? Me cambiaron de baterista, ¿no? Y yo lo miraba y decía, oh, sorry, disculpa, ¿no? Y Pelo se demoró, por lo menos, dos o tres canciones más. Tocamos, en esa época estaba él tantas veces, si no me equivoco, el segundo disco de Mickey. Y así que, bueno, a Mickey le gustó y le dice a Pelo, ok, si es con este pata, perfecto. Ya. De ahí coordinamos un par de ensayos, fui muy chévere con la banda. Además estaban los clásicos, no estaba Huicho, estaba Freire, justo acá salió Freire y había entrado, ¿cómo se llama? Félix Torrealba, que después fue el primer bajista de Mar de Copas. Y estaba Filomeno, me parece. Estaba Filomeno. Y entonces, este... Que si no me equivoco, ese año 94, 95, debe haber ya reventado a Kundun, que era, que fue una locura. No, 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 esto que te estoy contando es el 90 o 91. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 esto es antes de que yo entrara a la Liga del Sueño, incluso. Entonces, bueno, hicimos un show o dos shows por ahí, y luego vino un show importante, que era el aniversario del Tarot Pub. No sé si lo ubicas. He leído acerca del Tarot Pub, claro. El Tarot Pub era como decir el Sargento Pimienta, lo que fue el Sargento Pimienta posteriormente, ¿no? Que era como el templo del rock en ese momento, en San Isidro. Y era el aniversario, iban a ir todas las bandas importantes, en ese momento estaban vivos todavía los Arena Hash, estaba frágil en todo su apogeo, estaban todos ahí. Y yo, chibolito, de 20 años, o 21, no podía más de la emoción, invité a todos mis amigos, fueron, hicimos la prueba de sonido, todo perfecto. Y entre la prueba de sonido y el show, que había como dos, un par de horas, me entero que los músicos teníamos barra libre. Entonces, dije, vamos, vamos a tomar unos tragos, estoy feliz. Y se me fue la mano con los tragos. Me olvidé por completo de por qué estaba ahí, de dónde estaba ahí. Y cuando Miki pasa a las 11 en la noche a decirme, subimos en 5 minutos, yo le dije, subimos a dónde, a qué, ¿no? Y cuando me paro, me doy cuenta que el local entero me daba vueltas la cabeza. Y yo dije, uy, 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 estoy estampado. Y entonces me fui al baño, me eché agua en la cabeza, me subí al escenario, arrancamos con un blues que teníamos. Y yo recuerdo que yo trataba de mantener el ritmo, ¿no? Pero a cada rato veía que Miki volteaba, Miki volteaba, me miraba, me miraba. Y en eso se me acerca y me dice, ¿qué te pasa? Me grita, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y yo le digo, nada, nada, no escucho tu guitarra. Y él se queda así y le dice al sonidista, suben la guitarra en el monitor del baterista y dice que no escucha. Oye, con las justas ya acabé la primera canción. La segunda canción fue Vamos a Tocache. Y arranco, ¿no? Yo estaba, según yo, manteniendo bien. De repente, Peter, blackout. No me acuerdo más. Y cuando abro los ojos, estaba tirado en el piso. Me había desmayado. Me había desmayado y estaba tirado en el piso. Huicho cagado de risa. Félix también, los músicos. Y Miki saltaba por todo el escenario tratando de disimular que se le había desmayado al baterista. Un desastre. Un desastre, ¿no? En esa época se estilaban que los shows en pubs se partían en dos siempre. Era como primera parte, segunda parte y un intermedio. Cuando llegó el intermedio, había una cafetería en la esquina que me tomé como 30 cafés al hilo y regresé y la segunda parte la toqué bien. Obviamente, ¿no? Obviamente, mi tío Miki me quería matar, pero con justa razón, además. Y cuando acabó el show, no tuve cara para ir a meterme al camerino y decir, hey, ¿cómo están? No, agarré mis cosas, me fui y en la puerta estaba parado Andrés Duluy y Duluy, sin conocerme, pero yo sabía quién era él. Y me agarra el brazo y me dice, te voy a decir una cosa, me dice, hoy día pareciera que han tocado dos bateristas. Uno bueno y uno malo. Desastre del segundo, por favor. ¡Guau! Mira quién me lo dijo, ¿eh? Y yo me fui y yo dije, bueno, comienzo y final de mi carrera como baterista. Me fui, estuve medio deprimido unos días. Y me acuerdo que, bueno, obviamente ya no volví a tocar con Miki después de un tiempo. Y me acuerdo que pocas, algunas semanas después, algunos meses después, fue que me encuentro con Pelo. No, perdón, pasaron como dos, tres años. En esos dos, tres años me dediqué a seguir practicando. A seguir practicando y a seguir instruyéndome hasta que me encuentro con Pelo, como te comentaba, y me propone la liga del sueño. Yo dije, lo primero que yo pensé fue, parece que Pelo no se tomó en serio, que me haya desmayado en la batería aquella vez. Así que, bueno, vamos ahí a ver qué pasa. Qué gracioso. Pero me imagino que ya después han hablado de esto con Miki, riéndose al respecto. Sí, a Miki le quedó tatuado un poco esta anécdota, porque me acuerdo que hace muchos años una ex chica con la que yo estuve, que trabajaba en un canal de televisión, me dijo, oye, alucina que hoy día fue Miki González al canal, y cuando pasó por mi sitio, vio una foto que yo tenía tu vida, o sea, una foto mía, y dijo, ¡Ah! ¿Tú conoces a este huevón? Le dijo así, ¿no? Y ella le dice, sí, es mi novio, ¿no? Y, ah, no, tengo que contarte una huevada. Tengo que contarte una huevada. Y se sentó con ella y le contó la anécdota. Imagínate, ¿eh? ¿Qué? Ya se lo sabía. Con el profesor contándole al papá las travesuras de su hijo en el colegio. Sí, sí, sí. Pero, y fíjate que lo otro curioso es que yo me quedé con ese clavo de no haber podido hacer más shows con él, qué sé yo, ¿no? Y así que se pasó, esto que te cuento debe haber sido en el 90. Todos los 90, los siguientes 10 años, lo pasé con la Liga del Sueño. Cuando la Liga se separa en el 2000, más o menos hacia verano del 2001, yo había decidido irme a vivir a Nueva York. Y un día antes de viajar a Nueva York, me llaman por teléfono, un número desconocido, digo aló, y era Miki. Y yo le digo, Miki, ¿cómo estás? Y me dice, sobrino, mira, ya han pasado los años, has hecho tu carrera, he visto que estás tocando muy bien, así que mira, ya, ya fue todo, y quiero rearmar mi banda de rock, y pelo no está disponible, así que me gustaría tocar contigo. Y yo me iba el día siguiente a Nueva York. Y yo, no, Miki, le digo, no, 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 por favor. Y yo ya no podía cancelar nada, así que me fui. Me fui a Nueva York, no duré tanto, duré medio año más o menos en Nueva York, regresé, y como un año después, me volvió a llamar, y ahí sí formalmente estuve en su banda. Estuvimos tocando juntos como un año y medio, más o menos, ¿no? Ah, bueno, sí hubo historia, sí hubo historia a posterior, entonces, no quedó ahí. Sí, sí, sí. Qué guina. Sí, sí, sí. No, todo bien con Miki, yo lo admiro un montón, lo quiero un montón, no nos vemos con la regularidad que quisiera, pero, pero en fin. Luego, del derecho al revés, viene un disco más con la liga, ¿verdad? El Por Tierra. El Por Tierra. Que ese sí ya lo grabas, lo grabas, ¿sú? Sí, 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 este, ese disco tiene la particularidad de que, bueno, primero cambiamos de integrantes radicalmente, ¿no? Veníamos tocando con Joana y con Gonzalo Torres, y ellos salieron de la banda, y entramos en ese disco y hizo que nos encerráramos, creo que nunca he tenido un proceso, he vuelto a tener un proceso así con ninguna banda, casi, casi vivimos juntos unos meses, y ensayamos casi tomando desayuno, tocamos y tocamos y tocamos y tocamos, y las canciones iban saliendo, alquilamos Pataclown, el grupo de teatro Pataclown, alquilaba una casa en Barran, y nosotros les subalquilamos un cuarto de esa casa para que sea nuestra sala de ensayo, entonces compartíamos con ellos estos ambientes, ¿no? Entonces, en ese cuarto nos metimos unas encerronas bravas para desarrollar lo que fue el Por Tierra, ¿no? Que para mí es como un poco el disco perdido de la liga, a mí me gusta muchísimo ese disco, me atrevo a decir que quizás incluso me gusta un poquito más que el mundo cachina, aunque algunos me quieran matar por eso, pero, es que, bueno, yo lo veo obviamente desde otra perspectiva, o sea, el hecho de haberlo trabajado, casi criado como si fuese un hijo, ¿no? Que podríamos decir que es como que tu debut, o sea, porque ya, pues el disco anterior ya las cosas estaban casi armadas, los temas y todo lo demás, aquí hubo un poco, me imagino, ya tuviste un poquito más de, aportaste más a las canciones. Sí, 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 es verdad, es verdad. Lo anterior fue más máquina, esto fue obviamente tocado batería acústica, además de toda la experiencia de grabar un disco entero, recuerdo que las baterías, las grabamos, si no me equivoco, las grabamos entre el estudio de Miki y el estudio de Kaipo, que él tocaba en SOS, me acuerdo, en los ochentas, y luego las noches de mezcla del disco fueron una locura, pues eran, ahí aprendí que el cerebro te da hasta cierta hora para tomar decisiones correctas o incorrectas, porque a las ocho de la noche estábamos felices con un tema, a las diez ya no estábamos felices con el tema, a las doce lo odiábamos, a las doce de la mañana otra vez nos gustaba, a las cuatro de la mañana decíamos, ¡ah! ¿qué estamos haciendo? y en verdad lo que había que hacer era trabajar hasta una hora prudente, irte a dormir, levantarte con los oídos frescos y seguir trabajando. ¿Quién produjo ese disco? Ese disco, bueno, lo produjimos nosotros, en todo caso la batuta musical, como siempre, ya tenía Pelo, ¿no? Sí, Pelo incluso armó los demos, de los cuales partimos, o sea, ensayamos muchísimo, a partir del resultado de estos ensayos, Pelo graba los demos, y estos demos te sirven como un boceto, para lo que luego posteriormente grabas en el estudio, ¿no es cierto? Para que lo tengas clarísimo. Nosotros solíamos llegar al estudio con las cosas súper claras, ¿no? ¿Y qué tal la gira de, bueno, no sé si gira, pero la promoción de este disco, las tocadas y demás, ¿cómo la sintieron en comparación al disco anterior? ¿Hubo más? ¿Cómo estaba la movida por ese entonces? Con respecto al disco anterior, lo que pasa es que el primer disco, nos colocó en un lugar medio extraño, ¿no? Éramos, éramos muy pop para la gente que escuchaba rock, y éramos muy rockeros para la gente que escuchaba pop, entonces la gente no sabía si querernos o odiarnos, además Pataclown estaba de moda en el teatro con muchísimo éxito, y Pelo era parte de Pataclown, Johanna y Gonzalo eran parte de Pataclown, entonces empezaron a, y las canciones eran meas saltimbanqui, ¿no? O sea, el hecho de la computadora, los soniditos, y todo se asemejaba un poco, y además Pelo componía para Pataclown, la música para Pataclown, entonces la gente nos puso en un sitio medio raro, nos estábamos convirtiendo en una especie de banda de rock de Pataclown, si lo quieres ver de alguna manera, entonces quisimos enterrar todo eso, y por eso el Por Tierra es tan distinto al primer disco, nosotros bromeábamos con el hecho de que el Por Tierra no era nuestro segundo disco, sino que era nuestro quinto disco, pero lo habíamos grabado antes, era como un chiste entre nosotros, y bueno, el Por Tierra no tuvo mucha difusión, lamentablemente, de hecho, me acuerdo que firmamos, si no me equivoco, con discos independientes, y Pelo en una entrevista hizo un comentario, por hacerse gracioso, hizo un comentario sobre el gerente general de esta empresa, diciendo algo así como que el pata este nos iba a ir bien, porque este pata, se las había todas porque era un mafiosazo, algo así dijo, pero lo dijo, es como decir, acá yo la maño tanto como Robert De Niro y Opechi, de buenos muchachos, lo dijo en un sentido más de broma, hacer un comparativo chistoso, pero al tipo no le gustó, al tipo no le gustó, y veo que nos enterraron por ahí un poco, y el disco no tuvo mayor difusión, además que nosotros a nivel personal, también estábamos un poco, después de todo este trabajo, como que, no sé, tengo unos recuerdos medio extraños, de esos momentos, me acuerdo habernos ido de viaje, de campamento, con pelo, y la bajista que tocaba con nosotros en ese momento, Elena Otero, nos fuimos los tres a un viaje de autodescubrimiento, a algún pueblo perdido de la sierra, a ver qué pasaba con nosotros, esas cosas que a veces hacen las bandas así, meas raras, todos empatotas y todos abrazados, y bueno, ah, y lo otro que pasó fue que el chino Chao entró y salió, me parece que graba el disco, se va, regresa, se va, regresa, tenía sus diferencias con pelo en ese momento, y ya, la verdad es que ahorita ya ni me acuerdo en qué momento regresó, pero ya regresó a quedarse, y empezamos a preparar el mundo cachino. Que llega de la mano con la propuesta de Sony Music. Sí, nosotros siempre tuvimos, nos gustaba mucho, más que presentar la música, digamos, bien tocada, o qué sé yo, nos gustaba hablar de una propuesta, una propuesta escénica, una propuesta de vestuario, de onda, qué sé yo. Entonces, siempre trabajamos muchísimo el tema musical, y el tema de concepto, de show, entonces, incluso recuerdo que tuvimos ensayos, aparte de los ensayos musicales, nosotros ensayábamos en el Teatro Montecarlo, aprovechando que pelo tenía una temporada con Pataclown, él tenía, digamos, las llaves del teatro, entonces, llegamos a armar nuestro escenario, en un horario en el que no había nadie de Pataclown, armábamos, todo, 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 tocábamos, nos veíamos nuestros movimientos, en un momento ensayábamos también en algún sitio, con un espejo enorme al frente, para ver, este, todos los movimientos escénicos, para calcular los tiempos, canción uno arranca así, dura tanto, va pegada a la canción dos, entre la canción dos y la canción tres, hace un espacio para que pelo salude, ese saludo no dura más de diez segundos, y ese tipo de cosas, nosotros guionizábamos, una prueba de vestuario, como dicen en el teatro, exactamente, sí, teníamos toda la influencia, además, este, de los Pataclown, que eran nuestros compañeros de casa, ¿no? Y de Julie Natters, que tenía una manera de trabajar, este, como la que te estoy contando un poco, nosotros, más o menos, observamos eso, y adoptamos un poco eso, como una manera de, de trabajo, ¿no? Entonces, este, yo calculo que todo este, todo esto que lo hacíamos, este, porque nos emocionaba mucho hacerlo, tuvo alguna especie de consecuencia, en el hecho de que algún, eh, funcionario, o alguien de la, de la Sony Music, fue a vernos, y seguramente le gustó mucho lo que vio, eh, también teníamos mucha, mucha aceptación del público, ¿no? No, la liga todavía no sonaba en la radio, ni nada, pero, o creo que la peor de las guerras, la versión del por tierra, ya había sonado en la radio, un poco tímidamente, pero sonó, eh, entonces, es, es un poco por esto, que empieza el interés, y empiezan las conversaciones, y, y bueno, y todo, acabamos, acabamos fichados, por Sony, ¿no? y, y le metieron, apostaron fuerte ellos, en verdad. Pero la liga, si era un artista de Sony, de Sony Music, no solamente era un tema de distribución, eran artistas de Sony. No, 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 no éramos un artista de Sony, claro, ellos invirtieron en nosotros, nos apoyaron en todo, nos comprendieron, y nos soportaron, este, porque también nosotros, eh, nosotros no íbamos a ser los artistas, que íbamos a decir, eh, ¿qué es lo que quieres? Eh, ya, nosotros lo hacemos, o sea, ¿quieres que salgamos vestidos así, o asá, o que toquemos esto? No te preocupes, nosotros lo hacemos. No, nosotros, nunca fuimos así, y, y Sony creo que lo tenía claro, y, y nos apoyaron muchísimo, ¿no? Fue una bonita época, en verdad, una bonita época, incluso, eh, nos llevaron a un showcase, en Miami, eh, para tocar, frente a la, a todas las regionales, a todas las, a todos los países de Sony, digamos, que estaban presentes entre el público, para ver la propuesta de Perú, como su artista, el artista en el cual iban a invertir, digamos, en Sony Perú, ¿no? Que éramos nosotros en ese momento, eh, nos tocamos, al lado de la oreja de Van Gogh, cuando todavía nos había vuelto famosa, este, y bueno, nos llevaron a Miami, fueron tres días viviendo como los Rolling Stones, te lo juro, sí, fue un hotel, en un sitio, en una isla, al sur de Miami, en uno de los callos, que se llama Key West, eh, eh, un sitio, hermoso, 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 paradisíaco, totalmente, no tenías que salir del hotel, para ir a la playa, la playa, el hotel estaba construido alrededor de la playa, olvídate, una locura, eh, cuando fui a hacer pruebas de sonido, me acuerdo que, los, los técnicos ringos, pues, locos, ¿no? Todos, este, sumamente equipados, este, entonces yo, por ahí vi un platillo, un platillo distinto al que yo había llevado, y yo pregunté, este, si podía usar ese platillo, ¿no? Y el uno me dice, oh, wey, wey, y abre un estuche y me saca, pues, 200 platillos, nuevecitos, este, Sabian, Siljan, qué sé yo, me dice, ¿cuál quieres? ¿no? Te armo todo si quieres, y yo, haz su madre, y la batería, pues, la batería parecía la de Rush, y obviamente yo no necesitaba tanta vaina, ¿no? Pero era como, wow, qué tal nivel, ¿no? Y, este, dimos un gran show esa noche, la banda estaba, en su mejor momento, estábamos muy afilados, veníamos de tocar muchísimo, y, este, y de ahí, aprovechando que los pasajes, digamos, Lima, Miami, Lima, estaban comprados, el Chino Chau gestionó un show en Nueva York, entonces, alargamos un poco los días, y nos fuimos para Nueva York, para hacer nuestro segundo show en Estados Unidos, que también salió increíble, fue un local que se llamó, se llamaba, porque no existe la oveja negra, en Queens, y fue un show increíble, ¿no? Yo después, posteriormente, volví, unos ocho, nueve años después, volví a tocar en ese local, ya no con la liga, sino con Líbido, y, este, la verdad que, esa mini gira, que fueron dos shows nomás, en Estados Unidos, pero, todo lo que implica eso, fue alucinante, ¿no? Ya después, años después, fui con Líbido a hacer una gira mucho más larga, ¿no? Hicimos, con Líbido hicimos, no sé, ocho shows, nueve shows, no me acuerdo, pero fueron como casi uno diario, esa gira fue una locura también. Ahí estaban en el bajo ya con Nacho Cisneros, ¿verdad? Sí, sí, para el mundo cachina, estamos con Nacho, exactamente. Y en los shows en vivos, también nos acompañaba, la percusión, o ahí no fueron, o eran los cuatro nada más. ¿Cómo, cómo? Para los shows en vivos, también incorporaron luego percusión, si no me equivoco. Sí, estaba Camilo Valumbrosio, en la percusión, estaba la hermana de Pelo, Rocío Madueño, en los teclados, y estaba Jorjito Bené, en la trompeta. Esa era, digamos, la banda completa en vivo. ¿Y a Mundo Cachina? Dime. Aunque a la gira americana, ellos no nos pudieron acompañar a Nueva York, pero sí vinieron a Miami. Los costos eran una locura. Claro, claro, claro. A Mundo Cachina le va muy bien, tanto en difusión, como en ventas, ¿verdad? Sí, sí, el Mundo Cachina fue una explosión, este, para la banda, hacia afuera, y hacia adentro, también un poco. Este, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, el día que estrenábamos, el show inaugural, digamos, del Mundo Cachina, lo presentábamos en el Sargento Pimienta, y yo recuerdo haber llegado al Sargento, ver una cola de gente, que daba la vuelta a la esquina, y se iba para el fondo, y ver periodistas, y fotógrafos, y yo entrar, y que la gente me diga, duro, duro, no sé cuánto, la foto, el autógrafo, y yo entrar así, medio perdido, y luego ver, una pared de periodistas, y fotógrafos, y nosotros en el medio, eh, uh, ah, no, y me acuerdo haberme sentado un momento, y decir, ah, su madre, en qué momento pasó todo esto, entonces, hemos estado tan, así, como caballo de carrera, trabajando, 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 y de repente, estábamos acá, ¿no? Y, fue, o sea, yo guardo muy buenos recuerdos, en ese momento, a mí particularmente, me pasaba que yo, justo fui papá, por primera vez, el mismo año, que la liga explotaba en popularidad, digamos, ¿no? Así que, yo tenía, dos temas muy fuertes, en ese momento, que era la crianza de mi hijo, y, y la liga, ¿no? Que la liga me exigía muchísimo tiempo, claro, entonces, este, fue un año, lindo, el 98, y el 99, que fue toda la explosión del mundo, la China, pero a la vez, complicado también, a manera personal, ¿no? Porque imagínate, ser papá primerizo, mientras estás de, de gira, en una banda famosa, era una locura. Bueno, en un momento tan, tan bueno, con un disco, con tan buen resultado, a nivel crítica, a nivel ventas, y ustedes deciden, hasta aquí no más. Mira, lo que pasa es que no, nunca hay una sola razón para una separación, siempre es un cúmulo de cosas, creo que nos, creo que quizás, no supimos manejar muy bien, este, este tsunami, digamos, de, de popularidad, o qué sé yo, ¿no? No lo sé, no sé si es cierta, pero lo que sí, ocurrió, fue que cuando nos separamos, no llegamos, al, al nivel de la bronca, o de la pelea, para separarnos, fue una separación natural, fue, este, pudieron, pudieron decir, es necesario que nos separemos, para seguir siendo amigos, sí, 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 en verdad, sí, y fíjate que, claro, uno podría decir, pucha, cómo no lo supo manejar mejor, qué sé yo, no, pero en verdad, creo que el tiempo nos dio un poco, un poco la razón, hoy en día, somos grandes amigos, este, tenemos un chat, los tres, que es Mauricio, Chino Chao, Pelo y yo, donde, no solamente nos escribimos, para ver un tema de la liga, o qué sé yo, sino que, chacoteamos siempre, ¿no? O sea, siempre estamos ahí, maldados de risa, o qué sé yo, sin necesidad de que haya una, un tema que tenga que ver con la banda, pero en ese momento, yo creo que lo mejor, era separarnos, era, era saludable, mucha gente no lo entendió, Sony, tampoco le gustó mucho la liga, evidentemente, este, pero bueno, así pasa cuando sucede, bueno, me preguntaba, el arreglo con Sony, o el acuerdo que tenían, era por una cantidad de discos, o era por un tiempo, de pertenencia a Sony Music, no me acuerdo, lo que sí sé, es que, al menos, hicimos tan buenas migas con ellos, y la relación fue tan baja con ellos, que respetaron nuestra decisión de, de cómo se llama, de la separación, y no nos hicieron problemas, este, realmente para nada, en esa última etapa de la liga, entra, estuvo tocando con ustedes, Chisco, que bueno, lamentablemente, hace unos meses, nos dejó, ¿qué podrías, este, cómo nos recuerdas al querido Chisco, qué podrías decirnos de él? La separación, la separación, la última etapa de la liga, antes de la separación, fue con Chisco Ramos, y con Alfonso Montesinos, el chino Chao y Nacho, salen de la banda, ellos salen un, más o menos un año, y medio, dos años, antes de que la banda, dejara de funcionar, y en ese momento, me junto con Pelo, y, y yo le digo a Pelo, ¿sabes qué? En verdad, mejor dejemos todo aquí, ya se fue el chino, ya se fue Nacho, quedamos tú y yo, este, y la verdad, ¿para qué seguir? No me provoca tanto, y Pelo me acuerdo que me dijo, dame dos semanas, dame dos semanas, y yo, te voy a traer, este, a alguien, que me han hablado mucho, de, de, de este par, que no sé cuánto, y no sé cuánto, bueno, ya está, así que, bueno, un par de semanas, y me acuerdo que Pelo me dijo, oye, tal día, a las tres de la tarde, en la sala, nosotros teníamos una sala en Saer, así que fui, y ahí conocí a Chisco y a Alfonso, cuando tocamos juntos, los cuatro, ha sido una de esas pocas veces, en mi vida, que sentí una conexión absoluta, e inmediata, ¿no? La banda sonó, poderosísima, sonó muy, 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 distinto, no te voy a decir que mejor que antes, pero con un poderío distinto, además a la, estamos, te hablo de los noventa, finales de los noventa, estábamos ya en ese momento, era el noventa y nueve, dos mil, por ahí, noventa y nueve, creo que era, justo fue después de la gira a Estados Unidos, y, sonó tan, tan baja, y me encantó tanto la manera de tocar de Chisco y Alfonso, que yo dije, ah, esto no, no me lo pierdo, la liga, la liga reloaded, ¿no? La liga pasó a sonar mucho más rockera, mucho más, este, no grunge, pero, pero más rockero, más guitarrera, Chisco era una bestia, la guitarra, era una bestia, y Alfonso, ni qué decir, ese bajo de cinco cuerdas, hermano, yo siempre le decía, esa quinta cuerda es un trailer atropellándote, ¿no? Entonces, y yo sentía eso, cuando tocábamos en vivo, era como, wow, qué bestia, cómo suena este combo, ¿no? Me acuerdo haber dado un show, con ellos, en la playa Punta Rocas, en febrero, un calor, del coño, salimos a tocar los cuatro, sin polo, de hecho, unas bestias, y los vasitos de plástico, que le repartían a la gente, llovían por el aire, así, una locura, y nosotros tocábamos, como si fuera, éramos, parecíamos los Red Hot Chilipé, pero del punche que le metíamos, era, esa última etapa de la liga con ellos, fue musicalmente, más, más achorada, fue la etapa, yo pienso que la etapa, más achorada, en vivo, ¿no? Y bueno, este, lamentablemente, Chisco, partió hace, un par de meses, creo, este, a mí me, a mí me dolió muchísimo, me, me chocó muchísimo, nosotros habíamos estado, conversando un poco, un par de mentes, un par de meses antes de, de su deceso, este, habíamos quedado, en vernos en mi casa, él, él me preguntó, cuánto le cobraba yo, por clases de batería, y yo le dije, si tú me das clases de guitarra, yo te doy clases de batería, y estamos, entonces, me dijo, ya, ya, entonces, yo tengo una batería de práctica, de esas que suenan, solo el 20% de una batería normal, en la sala de mi casa, entonces, yo le dije, 20, y trae tu guitarra, entonces, hacemos como que una hora de batería, una hora de guitarra, ya, monstruo, y nunca vino, nunca vino, quedamos, fue raro, fue raro, porque él estaba súper entusiasmado, con este tema, y yo también, la verdad, siempre, yo soy como un guitarrista frustrado, me encanta la guitarra, toco un poco, pero no toco como quisiera tocar, entonces, yo decía, ¿quién mejor que Chisco para enseñarme? Entonces, este, bueno, pero Chisco siempre hacía un poco esto, siempre aparecía y desaparecía un poco, entonces, para mí era normal que él me dijera, voy, y luego, ya no viniera, de estos, dos meses después de esto, es que ocurre su, su deceso, y fue así como, a su, fue, sí, claro, fue despertar con un alcohol, creo que todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo, no, no lo podíamos, que parecía una, un sueño, un mal sueño, pues, pero bueno, que esté bien donde esté el amigo Chisco, exactamente, exactamente, bueno, regresando, se acababa la liga, ¿qué decide hacer Arturo Ríos? cuando se acababa la liga, también, este, yo andaba saliendo de una relación con una chica con la que salía en esa época, y ya que se acababa la relación, y se acababa la liga, que era otra relación, yo, este, decidí vender todo, vendí hasta el último calzoncillo que tenía, y me largue a Nueva York, pero se fue a Madrid, yo me fui a Nueva York, en Nueva York, yo soy, además de músico, yo soy diseñador gráfico, y soy dibujante, soy ilustrador, tengo una página en la que lanzo mis dibujos, y hay mucha gente que me está siguiendo ahora, yo dibujo de toda la vida desde niño, entonces, fui a Nueva York con todo mi, mi bagaje musical, y como diseñador y dibujante, conseguí el interés de algunos, algunas empresas de publicidad, y qué sé yo, pero ninguno, al enterarse que yo no tenía el green card, evidentemente, este, pues, el, no logré lo que yo quería, y, creo que fue extraordinario, que me fuese mal, en Nueva York, me parece que, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, fue que me fuera mal, en Nueva York, porque, a veces una mala experiencia, te enseña mucho más, que, que una buena, yo me recuerdo a mí mismo, imagínate, vengo de una banda, muy popular, tocando por aquí, por allá, este, con todo lo que esto implica, los fans, los flashes, las entrevistas, y qué sé yo, y de repente estaba como mesero, sirviendo cafés, en un bar, o como lavaplatos, o como obrero de construcción, por ahí, y en algún momento, sentado en una banca de un parque, abriendo mi billetera, y viendo que me quedaban, dos dólares, y, fue un momento, de replanteamiento de vida ese, conocí a algunas personas, también en Nueva York, que, que me enseñaron muchísimo, y yo, la verdad es que yo regreso a Perú, a raíz, de la muerte de mi papá, mi papá fallece, cuando yo estaba por cumplir, los cinco, seis meses, más o menos, mi papá fallece repentinamente, y yo tuve, tengo que regresar a Lima, volando, porque yo estaba evaluando, quedarme, ilegalmente, en Estados Unidos, lo estaba evaluando, y mi papá fallece, entonces yo regreso a Lima, y, luego de todos estos días, del fallecimiento de mi papá, pues, me empiezan a hacer mi trabajo, acá en Lima, me empiezan a llamar de aquí a allá, de aquí a allá, y unas semanas después, un día recibo una llamada, y era Pipe Villarán, y me dice, estoy armando un proyecto, y necesito baterista, y yo, wow, como anécdota te cuento, que, unas semanas antes, dos semanas antes, que me llamara Pipe, me entrevistaron en una radio, para hablar sobre batería, y qué sé yo, y el entrevistador me pregunta, ¿con quién te gustaría armar una banda? ¿con qué guitarrista? Y yo me quedé pensando, y dije, ¿con quién? Y en ese momento, me acordé de Pipe, quien no era mi amigo realmente, nos conocíamos de Ole y Chao, y yo dije, creo que me gustaría armar una banda, con el guitarrista de G3, que me parece, un tremendo músico, y alguien que proyecta además, una ondaza en el escenario, y fíjate, dos semanas después, como si hubiese escuchado, algún dios del Olimpo, me llama Pipe, y me dice, oye, duro, soy de Pipe, y harán, oye, compadre, pero una banda con François Péglot, y yo lo primero que pensé fue, ¿con François Péglot? ¿el del gueto? Y me dice, sí, no hice match en ese momento, y dije, nada que ver Pipe con François, ¿no? Y menos conmigo, porque veníamos de tres bandas tan distintas, ¿no? Pero, yo dije, bueno, así que fui, y yo no sabía del lado vitalmaníaco que ambos compartían, ¿no? No estaba muy al tanto de eso, y me di cuenta en el primer ensayo, y tenían, ellos, tenían, volvía, tenían 50 canciones, este, ya listas, ¿no? Y por, algunas por pedazos, algunas listas, y empezamos a ensayar, no encontrábamos bajistas, creo que nuestro primer bajista fue, así de mentirita, fue Gonzalo Farfán, quien nos grabó algunas cosas para, para este, los primeros demos que hicimos, ¿no? Y, luego, ya formalizamos, este, bien, y bueno, y ahí empezó toda la etapa de los fucking sombreros, que fue una escuela, absolutamente distinta a la Liga del Sueño. Rock and Roll por completo. Olvídate, con la Liga yo era como una hormiguita, trabajadora, freak, así freak del orden, hay que ensayar esta parte, tres horas, ¿no? Este pedacito, este, ay, hasta que salga, en cambio con ellos era, Rock and Roll, weón, y este, y tocábamos la canción, la establecíamos así, salíamos a tocar en vivo, y Pipe me la cambiaba, ¿no? Alargaba el solo, alargaba el final, o qué sé yo, entonces, yo no, no estaba acostumbrado a eso, yo, yo estaba acostumbrado a guionizar un show, y no dejar mucho a la improvisación, y con ellos aprendí eso, la improvisación en vivo, y conocernos, y las miradas, y qué sé yo, ¿no? Fui muy, muy divertido, este, toda mi etapa con, con los Fakings, pero, de verdad. que fue también rapidísima, o sea, llegaron, disco, 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 a más no poder, este, pero también deciden ponerle, punto final, rápido, pero creo que aquí tuvo mucho que ver, pues, este, el viaje, tanto de François, como de Miguel, ¿verdad? Sí, tuvo que ver eso, pero fue una casualidad, porque, nosotros, eh, ya también habíamos empezado a tener, algunas fricciones, este, eh, como te digo, tener una banda, es, no solamente la chamba musical, la, la chamba de relaciones, como, como amigos también, hay que saber, este, cultivarla, ¿no? De hecho, nosotros somos grandes amigos hasta el día de hoy, eh, pero en ese momento ya habían empezado a haber algunos choques, a veces por, por, realmente por idioteces, a veces, ¿no? Como toda relación. Como toda relación. Exacto. O sea, al final, tú miras para atrás y dices, no puedo creer que me hayas peleado, por esta estupidez, ¿no? Pero, pero, empezó a pasar, ¿no? Y, coincidentemente con eso, viene lo del, lo del viaje de François, que, eh, si iba a hacer su maestría, si no me equivoco, a Londres, y Miguel, que se mudó a Miami. Y Pipe me dijo para seguir con los Fakim, pero yo le dije que no, porque esto siempre le pasa a los cantantes, creo que no se dan cuenta que banda somos todos, ¿no? O qué sé yo. Este, yo le dije no, mejor no, entonces lo dejamos ahí nomás, y algún tiempo después hicimos con Pipe igual este, Long Player, ¿no? Long Player. Sí, pero, sí, los Fakim fueron, me parece que fueron como, un año de ensayos, y fueron tres años más de un disco por año, sí, los Fakim creo que duraron cuatro años. Hasta el 2007, que, que bueno, nos dejan con el disco en vivo. si mencionabas tu, tu faceta como diseñor, tú eres, tú te encargaste del arte, creo, de los dos últimos discos de los Fakim, o también del primero, del diseño del arte. El primero lo hizo, el primero lo hizo una amiga mía, que es diseñadora, eh, aunque yo, yo igual me sentaba un poco con ella, un poco ahí a, este, a mezclar conceptos que a cada uno se nos ocurría, pero básicamente lo hizo ella. El segundo disco lo hice yo, y el tercer disco lo hice yo también. Sí. Claro. Ahora, si, a mí me parece loquísimo que, habiendo sacado discos tan seguido, con los Fakim, los tres sean tan diferentes entre sí. O sea, al menos entre Tornasol y Shalala, yo lo siento, o sea, totalmente diferentes, eh, tanto en propuesta sonora, como en las letras. El Shalala, el Shalala lo siento un poquito más oscurón, por ahí, un poquito más crudo. Sí, ¿te parece? Sí, Tornasol lo siento un poco más, más buena onda, más, no sé, más hasta Beatle, como dices tú, quizás por la onda de François y de Pipe. Claro. ¿Cuál era tu, tu aporte ahí, en el momento creativo, en el momento de hacer los temas? ¿Qué tanto, qué tanto metías tú? Bueno, en mi labor, como baterista, básicamente la, la base rítmica, y ellos llegaban normalmente con el tema en las notas en su guitarra. No habían hecho un mayor trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que casi en todos los casos, este, no había una letra preexistente incluso. Y llegaban y decían, ah, se me ocurrió esto, do, re, mi, fa, ah, ya, a ver, toca, toca, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía, ok, creo que a esto le va esto, ¿no? Y normalmente estábamos de acuerdo. Por supuesto, había casos en los que sí podían decir ellos, este, oye, esto así, yo esto así. Yo me acuerdo que en, no sé qué, en una canción del Tornasol, Mugriento se llama, Mugriento, y yo había hecho una batería completamente distinta, a lo que quedó finalmente, y recuerdo que François me dijo, yo he pensado para esta canción, algo tipo, eh, más, más Beatle, eh, era como, me acuerdo que en sus palabritas que trata de elaborar así sus, el patrón rítmico me dice, yo creo que debería ser así como, tacatac, 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 entonces dije, ah, manga, no lo había visto por ahí, entonces, así fue como terminé grabando la batería, ¿no? O cosas así, cosas así, pero la verdad que musicalmente hablando, creo que los cuatro participamos por igual, ¿no? En todo caso, líricamente hablando, sí, lo hicieron más serios, aunque recuerdo un par de reuniones por ahí, en que los cuatro estábamos en una mesa redonda en casa de François, y ellos sacaban papeles con cosas escritas, y Pipe me pasaba el papel y me decía, a ver, fíjate, o ponle una palabra, o ponle una frase, o qué sé yo, entonces jugábamos un poco a veces a intercambiar, sinceramente, no sé si algo de lo que yo recomendé quedó, no me acuerdo, este, pero, pero al menos había esa apertura a, sí, sí, el que pueda meterle que meta, sí, sí, por supuesto, sí, este, yo, por eso te comentaba hace un rato, yo recuerdo con muchísimo cariño a todas las bandas en las que estaba, pero los fucking tienen esta cosa divertida, un poco libre, digamos, de libertad artística, que quizás en otras bandas no, no tuve tanto, o yo, pero no porque otros músicos me presionaran, sino porque yo mismo decía, no, esto es así, uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, ¿no? En cambio, Pipe y François me enseñaron que uno más uno, de repente puede ser tres. Qué buena. Y de ahí viene Lone Player, que lo mencionabas, ahí sigues con Pipe, Alfredo Sillao, y Miguel Tuesta en el bajo, que tienen un disco, un disco, no recuerdo el nombre del disco. El disco, sí, en verdad, sí, el disco salió como Lone Player, Rock and Roll Combo, creo. Rock and Roll Combo, con el perrito en la portada. Con el perrito en la portada, que yo también diseñé, lo dibujé, lo ilustré, qué sé yo, de hecho yo hice todo el arte de ese disco. Recuerdo el casting del perrito, por ahí lo pusieron en Facebook, haciendo casting para la portada, claro. Sí, 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 sí. Lone Player empezó como el disco solista de Pipe. Él me llama y me dice, quiero sacar mi disco solista, ¿quieres ser mi baterista? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto. Entonces, empezaron los ensayos, y cuando estábamos un poco avanzados con los ensayos, yo me separo, me separo de la mamá de mi segundo hijo, y empieza una etapa un poco complicada para mí, era todo como, tú sabes que los temas de separación son complicados, ¿no? Y es medio que, como el otro día justamente posteé sobre esto en mi página, fue un año complicado para mí, y no me lograba concentrar en los ensayos, me acuerdo. Y le dije a Pipe que prefería salirme de la banda, porque necesitaba como que encerrarme o largarme, a curarme, digamos, necesitaba recomponerme. Y Pipe me dijo, tranquilo, recupérate, y luego seguimos. Y yo le decía, no, 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 porque yo no sé cuánto tiempo voy a tomar, y qué sé yo, pero él decidió esperar, decidió esperarme, no fue tanto tampoco, quizás fueron un par de meses, o mucho, y luego, más bien, los ensayos de Long Player, me rescataron un poco anímicamente, fue un momento muy divertido, nos reíamos muchísimo, con Miguel, con Alfredo, la música empezó a salir, la onda empezó a salir, también, y bueno, creo que si la banda no duró tanto, fue porque, a pesar de que le emitimos todo lo que pudimos, primero que cada uno andaba mil proyectos paralelos a Long Player, entonces, eso, hacía que, que, nos rezagáramos un poquito, frente a la importancia que le debíamos dar a la banda, y a la vez, también era, en ese momento habían cerrado un montón de locales para tocar, en Lima, no había donde tocar, ¿no? Entonces, eso nos aburrió un poco, luego fuimos a la radio, un par de entrevistas, y, y este, y esta onda de la radio de, mira, déjame tu disco, y déjame ver si, si algo vale la pena, entonces, como que, por lo menos, Pipe y yo, éramos, puta madre, y es lo mismo, siempre, ¿no? Entonces, este, creo que nos aburrimos, un poco de enfrentarnos a esto, y, y nos fuimos diluyendo, de a poquito, y bueno, ahí nomás quedó. Una lástima, ¿no? Porque a mí ese disco en particular me parece muy, muy, muy chévere, muy divertido, muy buena onda, es un disco con mucha buena onda. Exactamente. Y por ahí tú estabas, ahí, eso fue, antes o después que estuviste tocando un tiempo con Dolores Delirio, también. Eso fue... Dolores, si no me equivoco, fue entre La Liga y Fucking Sombreros, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, como anécdota, te cuento que, yo renuncié a los Fucking Sombreros, antes de, que salga el primer disco, o sea, como que ensayé con ellos, y cuando estábamos a punto de grabar el primer disco, en uno de los últimos ensayos antes de grabar el primer disco, yo había tomado la decisión de, lo que pasa es que yo tocaba con muchas bandas en ese momento, y estaba empezando a deshacerme de bandas y concentrarme quizás en dos, entonces yo dije, ya, Dolores Delirio y los Fucking, pero los Fucking me ocupaban muchísimo tiempo por los ensayos y qué sé yo, entonces yo erróneamente decido dejar a los Fucking, Pipe casi me mata cuando le dije que me iba, y este, François no lo podía creer, y yo les dije, los voy a, voy a grabar el disco con ustedes, les voy a dejar todo hecho, y luego me voy, ese fue lo que yo les ofrecí, no sé en qué momento tuve una conversación por ahí con, no me acuerdo quién fue que me dijo, oye, pero en Dolores Delirio, tú siempre vas a ser el baterista reemplazante de Josué, y en los Fucking Sombreros vas a ser el baterista de los Fucking Sombreros, y yo dije, ok, esa es una buena manera de verlo, así que en ese momento, además que yo me empecé a encargar de la gráfica un poquito también, me empecé a encargar de un montón de cosas en los Fucking, para cuando me di cuenta, otra vez me había vuelto a enamorar de todo el tema de los Fucking Sombreros, y decidí hacerlo al revés, me fui de Dolores Delirio, y me quedé con los Fucking. Menos mal. Afortunadamente. Afortunadamente, porque los Fucking, o sea, aparte de todos los tres discos que nos dejaron y todo lo demás, la gente hasta ahora se muere por escucharlos, o sea, el reencuentro del año pasado, una fecha, voló, tuvieron que meter otra, ahí nomás ese mismo día, entonces, vigentes están, eso está por descontado. Sí, con los Fucking pasó una cosa súper extraña, ¿no? O sea, como que la banda, bueno, no sé cómo nos catalogan, quizás como una especie de banda de culto, o qué sé yo, pero yo me acuerdo que el día de la despedida, de la primera, la despedida oficial, que fue, si no me equivoco, en el 2007, 2007, 2007, 2007. Vino tanta gente a vernos, y yo me acuerdo que en el micrófono yo dije, ¿no? de dónde salieron, que vienen cuando nos vamos, ¿no? Porque en shows, había shows que tocábamos, nosotros tocábamos casi todos los fines de semana, y nunca fue a vernos tanta gente, ¿no? O sea, por ahí sí, había algunos shows con más gente que otras, pero no es que la banda era un boom de popularidad, ¿no? Pero el día que dijimos, nos vamos, todo el mundo vino a vernos. Y con el paso de los años, como bien dices, los fans se han cuatriplicado, es una cosa bien loca, pero una banda que ya no existe, ¿no? Pero es bonito, es bonito, cuando hemos hecho los reencuentros, y hemos, desde que llegas al local, se siente el cariño de la gente, que son realmente fans, ¿no? Fans, fans. Entonces, este último que hicimos con las justas, porque estuvimos a punto de postergarlo para el 2020, el reencuentro del año pasado, que fue el 2019, estuvimos a punto de postergarlo, no me acuerdo por qué fue, pero bueno, lo hicimos, y ya está, ¿no? Menos mal, si no la pandemia nos mataba. Me imagino que tiene que ver con el hecho de que mucha gente, que los va a ver ahora, o que espera estos reencuentros, porque estaban muy, muy joven, pues, ¿no? En la época donde ustedes estaban tocando, entonces, hay jóvenes que recién los han descubierto, y ahora que ya tienen DNI, ya pueden entrar a la noche, y sargentos, y similares, pues, ¿no? Sí, pues, sí, de hecho, hay mucha gente que no nos vio, a mí me da, me da, este, me da risa cuando, este, hay gente que se me acerca a decirme, yo, yo estaba en segundo de primaria, cuando ustedes están tocando en Barranco, le digo, aso, bueno, los años no pasan por gustos, ¿no? O sea, yo, ahora, en plena pandemia, acabo de cumplir 50 años, imagínate, así que, este, llevo, llevo más de 30 años tocando, o sea, mucho tiempo, ¿no? Al igual que con los, que con los Falking, ¿ha habido reencuentros también con la Liga? Sí, estuvo la gira de reencuentro del 2016, y quizá en agosto del 2017, ¿no? Pero igual, eh, con la, con la puerta abierta, que si se animan por ahí a hacer algún otro show, o prefieren... Sí, sí, siempre, de hecho, en enero, estuvimos conversando de cómo íbamos a hacer, eh, la vuelta de la Liga, eh, eh, hacer algunos shows, o qué sé yo, ¿no? Pero, ya tú sabes, vino la pandemia en marzo, y fue todo, ¿no? Así que, bueno, eso. Pero la puerta está abierta, siempre. ¿Y en qué otros proyectos musicales has estado últimamente? Mira, esto, en el, ahora con la pandemia, he estado haciendo algunas colaboraciones a distancia, digamos, este, salió una, no sé si la viste, se llamó Tributo al Rock Peruano, si no me equivoco, que lo hizo Augusto Madueño, el hermano menor de, de pelo, este, tocamos, grabamos, para él, y él sacó como un compilado, ¿no? Este, sacó dos versiones, creo, y ahora está en proyecto una tercera versión de eso, para lo cual también tengo que grabar, calculo que la próxima semana debo estar grabando. Fuera de eso, eh, también he grabado para Iván Fajardo, no sé si lo conoces. Índigo. Índigo. Ya le grabé la batería, pero todavía no lo mezcló ni nada, pero me imagino que en algún momento saldrá. Y iba a tocar con Líbido, ahora en octubre, pero se canceló el show. Este, fuera de eso, musicalmente, nada, he estado, la verdad, en los últimos, en el último año al menos, muy, muy dedicado al tema del dibujo, que es una cosa que hago desde niño, ¿no? Desde niño dibujo, manejo mucho, me encanta contar historias, este, en, ahora estoy haciendo mi primer cómic, por ejemplo. Qué bacán. Eh, sí, toma tiempo, pero, este, me encanta, y, además dibujo viñetas casi a diario, que las voy publicando en una página que se llama Art Ríos, y, este, y ahí tengo, tengo bastante gente que me sigue, y felizmente, le ha gustado bastante mi trabajo, ¿no? Estoy bastante contento por ese lado. Qué bacán, ah, man, entonces, tú otro, es músico y diseñador. Músico, diseñador y dibujante. Sí, man, ya. O ilustrador, como, o ilustrador, ilustrador. Sí, sí, sí. ¿Cuál es esa lista, a ver, de toda la lista de, de bandas con las que has tocado, con las que has tratado de ser memoria, ¿cuál es una que te digas que la gente diga, ¿qué? ¿tú has tocado ahí? ¿Estás loco? ¿Hay alguna por ahí que raye a la gente? Ah, bueno. ¿Qué raye? Sí, seguro, si, si, si te lo digo a ti, a ver, acá tengo, mira, me he logrado acordar de 16, wow, 16 distintos, a ver, uno que sea un rocón, a ver, Bárbara y Fiorella Cayo, ¿qué tal es? ¿Tenían banda? Lo que pasa es que, ellas tuvieron un momento, en el que, se decidieron lanzar como un dúo, ¿no? Entonces, me llamaron, me llamó Bárbara, y, bueno, empezamos a ensayar, yo, la verdad es que, no tenía ningún reparo, seguramente habrá algún purista por ahí, roquedil, que hubiese dicho, no, no hay forma, ¿no? Que se dio, este, ¿cómo se llama la novela? Torbellino. Que se hicieron Torbellino, claro, claro. La verdad es que, yo, pocas veces he conocido, a personas, tan, tan profesionales como ellas, ¿no? Grandes profesionales, muy buenas cantantes, este, la música que estaban haciendo, además, que sí me gustaba, además, lo llamaron a Chisco, y a Alfonso, que éramos, que habíamos tocado juntos en la liga, entonces, digamos que, vamos, sí, la banda musical, que acompañaba, a, a, a estas chicas, eran, eran mis hermanos, entonces, era un vacilón, y, este, la verdad es que a mí, a mí me, no sé, me parece un poco tonto, cuando la gente, estigmatiza, artistas, este, porque, son demasiado comerciales, o así, mira, esa discusión, hermano, de, es comercial, no es comercial, soy comercial, o eres comercial, ¿cuántos grandes álbumes, nos hubiésemos perdido, por juzgar, una banda, por supuesto, por supuesto, además, si tú, ensayas, para dar un show, en el cual vendes entradas, y donde vendes tu disco, ya eres comercial, ya lo eres, o sea, la única manera, que no seas comercial, y si tocas, en la sala de tu jato, para tu abuela, o tu perro, esa es la única manera, que te creo, que no eres comercial, el resto es un huevada, así que bueno, ese es el rocón, de mi lista, y algo así, como bueno, aparte de Mickey, algo que te haya, un sueño cumplido, por así decirlo, de esa lista, bien cumplida, al fin, a ver, déjame, déjame ver, a ver, se me perdió la lista, ahorita, uy, ¿qué pasó? Este, tenía acá la lista, ¿qué pasó? ¿Algún botón que he apretado? Espérate, este, un sueño cumplido, no sabría decirte, yo creo que, lo pasé también, en todo, con todo lo que he tocado, que, que este, que todos han sido, una vez, me quejé, me acuerdo, en redes de algo, me quejé, de algo, de algún empresario, artístico, no me acuerdo, y por interno, me escribió un chico, y me dijo, Arturo, mejor, ni te quejes, porque con ese background, musical, que tienes, todas las ganas, en las que has tocado, que es algo, que yo quisiera, haber tenido, alguna vez en mi vida, aunque sea la cuarta parte, de lo que, en lo que tú has participado, este, no tienes nada, que quejarte, eso me lo dijo un chico, este, por inbox, y yo le dije, tienes razón, tienes razón, en todo caso, te puedo comentar, quizás, este, a ver, algún proyecto, algún proyecto, que nunca salió, ajá, eso suena interesante, a ver, sí, justo, si no me equivoco, esto fue, un poco antes, de Long Player, un día, me llama, Toño, Jauregui, y me dice, mira, estoy ensayando, hace seis meses, con Humberto Campodónico, de los Turbopótamos, con Claudio Pando, que es un guitarrista, que yo no conocía, en ese momento, y este, y con, era el baterista, de seis voltios, si no me equivoco, pero, ¿cómo se llama? El Mapache, el Mapache, sí, sí, Mauricio, Mauricio Llana, gran baterista, tremendo baterista, y me dice, estamos ensayando, pero ha ocurrido un impase, y nos hemos peleado, con el Mapache, entonces, ¿tú quieres, este, tocar con nosotros? y yo le digo, bueno, pero yo pensando, pues en que, bueno, vamos a entrar a ensayar, y a componer temas, y qué sé yo, ya tenían todo hecho, y entraban a grabar, dentro de una semana, en el estudio, Amigos, si no me equivoco, y, y yo dije, o sea, en una semana, ¿quieres que me aprenda, lo que ustedes vienen, que está llegando, hace seis meses? Y me dijo, no, que sí la haces, que no sé cuánto, que, uy, y yo dije, así que bueno, me metí, mira, fueron, las dos semanas, más intensas de mi vida, fueron, una semana de ensayos, a morir, y una semana grabando, en el estudio, a morir, hasta las 1500, nunca había terminado, tan cansado, de tocar la batería, como en esas, dos semanas, además, los temas, no eran, pues este, baladas, no eran temas, algunos, a toda velocidad, este, medio rocabil, y así, a mí el proyecto, me pareció, cuando escuché los temas, el proyecto, me pareció increíble, y lamentablemente, todo lo grabado, se quedó en el cajón, este, me parece que, Toño y Humberto, que eran, más o menos, los dueños del proyecto, este, no sé, no sé qué pasó, habrán tenido alguna discusión, alguna diferencia, decidieron archivar, todo lo grabado, y nunca salió, nunca salió a flote, a mí me dio mucha pena, la verdad. Qué frustrante, o sea, pero sí está grabado, o sea, quizás por ahí, algún momento, se les antoja saltar algo. Sí, de hecho, siempre le he querido preguntar a Toño, qué fue ese material, porque calculo que, lo debe tener en algún archivo, por ahí, guardado, estaría bueno, publicarlo, aunque sea, aunque la banda no tenía ni nombre, ¿no? Estaría bueno publicarlo. Guau. Bueno Arturo, ya para irse, cerrando, este, ¿qué música escuchas ahora? ¿Qué cosas te han, bueno, ahora en la pandemia, quizás con un poco más de tiempo, has descubierto algo, o redescubierto algo, que nos ha pasado a muchos también? Sí, claro, este, redescubrir, creo que me ha pasado un poco con R.E.M., que es una banda que me gustaba mucho de antes, pero, por alguna razón, la dejé de escuchar años, y a veces uno está pasando en el celular las historias de la gente, y un día veo que alguien postea un tema de R.E.M., y me dije, ¡Azu! R.E.M., y en ese momento me metí a Spotify, y armé un playlist de las canciones que me encantan de ellos, una gran banda, me pegué un poco con los Beastie Boys, ahora en estos últimos meses, Salim Vera me recomendó una banda que se llama Jungle, es una banda medio electrónica, que me encantó, también he estado muy pegado con esa banda, ¿qué otras cosas salí escuchando? Bueno, me gusta bastante, llegué tarde a un disco que ya salió hace un rato ya, Natalia en la Furcada de Hasta la Raíz, ese disco que es hermoso, 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 ahora último estoy descubriendo a Kevin Johansson, por ejemplo, un gran Kevin Johansson, Kevin Johansson, que no sé por qué no le había dado bola, no me provocaba, y lo estoy descubriendo, y bueno, siempre yo soy un ceratiano consumado, siempre regreso algún disquito de mi tío Gus o de Soda, básicamente eso. Y una pregunta difícil para terminar, porque sé que es como que te llegan a elegir cuál de tus hijos es el favorito, pero a ver si se puede, de todo lo que has hecho musicalmente, ¿con qué disco te quedas? ¿y con qué proyecto te quedas? si tuvieses que decir, ok, quiero que la gente me recuerde por esto, o sea, musicalmente, ¿no? En mi carrera, ¿cuál elegirías? Difícil, ¿eh? Súper difícil. Súper difícil. Lo voy a ver por el lado, quizás, este, emocional, o de diversión, y en ese sentido creo que me quedaría con el tornasol de los fucking sombreros, me parece. Fue un momento muy hermoso para todos, particularmente para mí, este, grabarlo, componerlo, escucharlo luego, me acuerdo, en casa de Pipe ya, cuando el disco ya estaba terminado, hacer salud, salud, abrazos entre todos, y ver de lo que éramos capaces de hacer juntos, ¿no? Había una magia ahí que, que nos dimos cuenta que funcionaba muy bien, y este, y además que ni bien salió el tornasol, a la semana ya estábamos componiendo, ya la la. Y yo me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo, que era nuestro primer concierto del tornasol, era la prueba de sonido, y en la prueba de sonido, de repente yo me puse a tocar, ¿no? Y Pipe empezó a, tan, 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 y empecé a salir como, Pipe o Francois, no me acuerdo cuál de los dos, a mí me improvisó, pero, fue como, oye, ya estamos empezando a hacer canciones, este, todavía no hemos presentado el tornasol, y ya estamos haciendo las canciones del próximo disco. Este, éramos como muy ávidos de, de hacer, y de hacer, y de hacer, ¿no? Entonces, fue una bonita época, yo lo recuerdo con mucho cariño. Monstrísimo. Bueno, Arturo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, ha sido muy, pero muy chévere, hacer una, una revisión de tu carrera, este, y bueno, por ahí que nos, nos encontramos de nuevo, ojalá, ya cuando acabe todo esto, y ver, a dónde te lleva tu carrera, en lo que viene, ¿no? Porque todavía hay Arturo, para rato, espero. Sí, por supuesto, siempre somos, este, aprendices de por vida, ¿no? Esperando a ver, a ver qué pasa. Gracias, Peter, por la entrevista, y a ver si cuando acaba todo esto, nos tomamos unas chelitas, y seguimos conversando. Agendado, me voy a escuchar ahorita mismo, yarala, que ya me entraron ganas. Muchas gracias, Arturo, que te vaya muy bien. Chao. Cuídese. Chao. 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 Chao.